¿Qué tal inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión muchachos vamos a estar viendo si es que logré ganar o no logré ganar a Odin de 5 estrellas Muchachos, les vamos a entrar a la arena En esta ocasión se hizo la cantidad de 107 millones si no me equivoco Así que pues bueno, vamos a ver en qué posición quedamos Mira nada más, si lo logramos ganar Quedamos en la posición número 6 Con 107 millones 35 mil 33 Por aquí se ve que estos muchachones hicieron bastante Vin, si no me equivoco, es una persona que está yendo tras los títulos Si no me equivoco, él está yendo tras los títulos del primer lugar Que ves que van sumándote, te van dando más cosas Lo vimos hace como 3 o 4 arenas No sé si ustedes recordarán eso Lo vimos hace unas guerras Y pues aquí anda, aquí anda este muchachón Entonces pues nada, ganamos con 107 millones muchachones Vamos a reclamarlo A ver, dame un segundito Vamos a reclamarlo en... ¿Dónde estás? Ahí, ¿dónde está? Aquí está, el padre de todos Abusados con los ojos, voy a tomar captura Perfecto, lo tenemos al buen Odín No, Odín, ¿verdad? Sí, al buen Odín De 5 estrellas, papá Vamos a darle en donde dice... Subida de nivel Aquí lo tenemos, el buen Odín Ahí está, papá Mira nada más Mira nada más, brody Mira nada más Una realidad es que a este bro podemos llegar a ascenderlo a un rango bastante alto Muchachos, ya saben que nunca me gusta saltarme su opinión Ay, cara, ¿qué pasó aquí? Ya saben ustedes que no me gusta saltarme su opinión Y siempre me gusta hacer un video de que si sí ascendemos o si no ascendemos Y que a qué rango y que no sé qué tanto Entonces, pues vamos a darle muchachos Lo tenemos, nivel 25 Excelente Vamos a ver, sí, sí, vamos a llevarnos los rango 2 de una vez No sé si me dé para el rango 3 Creo que no, porque no tengo los katas No estoy muy seguro A ver, ahí lo tenemos en rango... Mira, bastante ISO, eh Bastante, bastante ISO Muy bien Rango 3 Vale, vamos a darle rango 3 de una vez Creo que el rango 4 sí ya no se puede, gente O sea, creo que ese sí ya no llego Creo, no sé, no sé No estoy muy seguro A ver, pero ahí estamos Vamos a echarle un poquito más de ISO Vamos a reclamar el cósmico No lo creo, como que sí, que no, que sí, que sí No lo creo, gente Y... Listo, 45 45 Eso es todo, papá Y vamos a ver, ¿el rango 4 se puede? No, ya el rango 4 ya no se puede, muchachos Por ahorita lo vamos a dejar así Vamos a ver un poco el personaje Ya lo saben ustedes que en estos videos Como tal, no analizamos el tema de las habilidades del personaje Porque eso nos gusta hacerlo en otro tipo de video, ¿no? ¿Dónde quedó? Mira nomás, aquí está el buen Odín Tenemos que hay habilidades pre-lucha Hay habilidades normales Ahorita vamos a estar peleando con él de forma tranquila Vamos a estar peleando con él de una forma relajada Mira, es cierto lo que me decían Que todavía era de esta semana que viene a la otra Lo de la actualización Hombre, bastante bien Bastantes buenos días para irse preparando Este, vamos a probarlo aquí en la dificultad de Irreclamable Al inicio Para tampoco tener aquí como que Como que mucho problema A ver, vamos a ver al buen Odín Les digo Muy probablemente Gente, no les aseguro nada Obviamente Pero muy probablemente Este carnal se venga para rango 5 Vamos a ver un poco de la Ay, mira nomás Ah, no, bueno Solo me estaba bugeada esa 5% valoración de las mejoras Por cada lucha que el equipo ha ganado Aquí tiene que Una vez por lucha Odín intercederá en nombre de Gendal What? Retrocede y mantiene el bloqueo durante 1,5 segundos Para ganar una mejora de bloqueo impecable Que aumenta la probabilidad de bloqueo impecable en un 100% durante 10 segundos Bueno, esta no la veo tan útil La verdad O sea, está bien, está bien Pero no es como que te diga Uff, increíble, ¿no? Tenemos también más el 10% de fuerza de ataque Cuando lucha contra el nudo final de una misión Oh, ese está bueno Y tenemos ya unas sinergias muy básicas Que yo creo que pues mejor le pongo esta Para traer como el combo entero Este, se ve bastante bien, gente Se ve, se ve bastante bien Vamos directamente por acá Déjenme ver que no tiene Porque para qué quieren que me metí por donde no es Tenemos durabilidad Así que a darle, muchachones A darle La verdad es que me entusiasma mucho Tener a Odín Realmente es algo muy padre Tenerlo ya en el juego Una realidad es que me gustaría muchísimo más Tenerlo de 6 estrellas Por supuesto Porque tengo por ahí dos catas cósmicos Entonces una realidad es que me gustaría mucho El daño no lo veo mal Para estarse enfrentando a alguien Que está a su nivel De cierta forma Porque es una realidad que está a su nivel No lo veo tan mal A ver ahí Uff Wow Una realidad es que yo no he visto mucho De cómo utilizar a Odín He estado pasando varias misiones Pero nadie lo tiene Al final de cuentas nadie lo tiene Entonces no he visto mucho cómo utilizarlo Voy a tener que practicar Bastante con el personaje Para posteriormente utilizarlo Gente Porque la verdad es que ahorita Pues si estoy viendo que hace daño Pero quiero yo pensar Que tiene alguna mecánica Tengo entendido Y según vi Habían nerfeado a Odín Vi que mandaron un mensaje In game En el que decían Oigan saben que Que el personaje Pues va a tener este Un rebalanceo Y ya sabemos que eso Al final de cuentas Te habla de un nerfeo Pero No sé realmente Por dónde vaya el asunto No sé si le hayan nerfeado Algo interno O sea que él Pegara más con eso O que ahora pegue menos Honestamente No sé si le nerfearon algo así O le nerfearon algo Directamente relacionado No sé Al especial O le nerfearon No sé gente No sé si como support No tengo idea La verdad es que no tengo Ni la menor idea Ahorita como les digo No estamos viendo sus habilidades No estamos viendo nada de eso Ese especial número 3 Realmente a mí no me convenció Gente Les digo A mí no me convenció Tiene lo suyo Y todo lo que tú quieras Pero yo no estoy así como de Wow Increíble Mira No gente La verdad es que no Lo veo bien O sea no te voy a mentir Claro que veo bien el superataque Pero no es como el top Sabes O sea no es como algo que yo diría Hombre estoy emocionadísimo Por ese superataque número 3 Pero bueno Les digo que Me di cuenta que enviaron Ese mensaje en game Honestamente Desconozco muchachos Desconozco al 100% Que haya sido lo que le nerfearon Me gustaría que me lo dejaran En la caja de comentarios Y que sea exactamente eso Para yo poderlo poner a prueba A la hora de que hagamos el gameplay Yo creo que el gameplay Voy a estar haciéndolo Entre mañana y pasado Muy probablemente Voy a utilizar una gema Para despertarlo Mira vamos con superataque Número 1 Que no lo hemos utilizado Hasta ahora Ah cierto Que nada más era como un Como un aura ¿Verdad? A ver dice que me haga hacia atrás Tengo dos ventajas A ver Ok Adquiero una furia Quiero pensar que esa era La de Heimdall Con Gela Si no me equivoco Y ahorita activamos esta Y para empezar No se si si llevo a Gela A ver Espera me teniendo Que igual te estoy diciendo Algo que ni siquiera llevo Ni para que quieren gente A ver Si llevo a Gela Entonces si fue esa sinergia Y la otra fue la que si tiene con Odin Ok La verdad es que bastante Bastante bien Es algo que me entusiasma No les voy a mentir Ok Pues miren En general Yo creo que el personaje En términos de diseño En términos de 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 su forma Está pasable O sea Yo creo que ahí Yo no tengo ningún tema Con ello O sea Yo creo que ahí Yo no Yo no tengo una Una queja Si me hubiera gustado Que por ejemplo El super ataque Fuera un poco más Extenso Si me hubiera gustado Ese tipo de cosas Mira vamos a activar Una furia Y el bloqueo impecable Ok Ven aquí Ven aquí Crack Activamos el super 2 La lanza Hola Andele Oh Me va a matar Me va a matar Me va a matar Gente A ver Espérate Espérate No me mata No me mata No me mata Ok Esto hasta nos ayuda Para regenerarnos un poquito Pero tengo entendido Oh cierto Golpe certero Oh tiene golpe certero El Odin Buena bro Y buena Buena Eso nos ayuda muchísimo Gente Y mira GG bro Pues la verdad Ustedes digan en los comentarios Que opinan sobre el personaje A mi me agradó Fue un puntaje bastante alto Veo que la gente Si hizo buen puntaje Yo suelo quedar siempre En el top 5 Y esta ocasión no Pero diganme ustedes Que les pareció muchachos Lo llevamos a rango 5 o no Y sin más Mis 100 mortales Yo les estaré viendo Hasta un siguiente video Cuídense Chao 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 Chao